El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Tengan ustedes una cordial bienvenida a la emisión de este jueves aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira, en donde se darán cuenta de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Por esta señal que ustedes sintonizan en el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o que ven vía streaming en nuestro Facebook, contáctenos y opine utilizando nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, utilizando el arroba CNC Palmira. También podrán ver nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Fuerte aguacero en Taulones donde un vecino se le lleva la moto en este momento no se sabe en qué lugar esté la moto del muchacho ya que el aguacero es muy fuerte este callejón está muy inundado la verdad es que mi casa es perjudicada ya que estamos en la esquina el agua se nos mete también a nuestra casa necesitamos solución por favor Muchas gracias el secretario de salud de Palmira reiteró que nuestro municipio aún no está listo para poder retirar el tapabocas en varios espacios cerrados como si sucedería en otros municipios del país todo debido a que aún no se ha alcanzado la cifra de vacunación suficiente para lograr este propósito Con unos porcentajes del 71% de primeras dosis aplicadas 61% de esquemas completos y 24.7% de palmiranos con dosis de refuerzo de la vacuna que protege del COVID-19 nuestro municipio aún no podrá adoptar la medida de retiro del uso del tapabocas en algunos espacios cerrados tal y como fue anunciado desde el Ministerio de Salud Nacional al respecto el secretario encargado de salud de Palmira Dr. Luis Fernando Parra expone las razones por las que los palmiranos deberán continuar usando el tapabocas y reitere el llamado a los ciudadanos para que se vacunen si no lo han hecho Palmira, desde la Administración Municipal quiero informarles acerca de la circular 282 del 25 de abril del 2022 el cual extiende la emergencia sanitaria hasta finales del 9 de junio de este año el Ministerio de Salud ha sido empático en decir que las poblaciones por encima del 70% en segunda dosis de vacunación o esquemas completos y 40% en dosis de refuerzo estas poblaciones pueden retirar el uso del tapabocas en centros comerciales, cines, gastrobares, restaurantes, discotecas Palmira como está Palmira se encuentra en este momento con las primeras dosis en un 71% y en segunda dosis pues queman completos en un 61% para las dosis de refuerzo estamos en 24,7% ¿qué esperamos? esperamos que todos salgan a vacunarse que sigan acompañando esta gran labor que está haciendo la Secretaría con sus puntos de vacunación extensos en la ciudad y seguimos haciendo de Palmira un territorio saludable de conformidad con el panorama de vacunación en Palmira en nuestro municipio continuará el uso del tapabocas en espacios cerrados como cines, restaurantes, centros comerciales, gastrobares y eventos masivos así como en recintos que prestan servicios de salud, transporte público y hogares geriátricos finalmente con relación a las personas que usen transporte aéreo se exigirá el carnet de vacunación con al menos dos dosis para los vuelos procedentes del extranjero pero se admitirá a quienes no teniendo las dosis completas cuenten con una prueba tipo PCR o de antígeno negativa se insiste a la ciudadanía palmirana para que acuda a las jornadas de vacunación que se hacen diariamente para que con ello completen o refuercen sus esquemas de protección contra el COVID-19 si aún no lo han hecho y mucha atención que mañana viernes habrá un corte de agua programado en los corregimientos de La Pampa y de Tienda Nueva a continuación les contamos que sectores tendrán afectación por esta suspensión en el servicio de agua botante la empresa de servicios públicos a co-occidente SA-ESP le informa a sus usuarios que habrá una suspensión temporal en el servicio de agua potable programada para mañana viernes 29 de abril estos cortes en el suministro de agua potable irán desde las 3 y hasta las 5 de la tarde aproximadamente atención que la siguiente zona rural tendrá suspensión del servicio de agua potable habrá afectación en los corregimientos de La Pampa y Tienda Nueva en predios ubicados en Río Nima, La Bolsa, La Pampa y Tienda Nueva el corte de agua en este sector obedece a una intervención en la red de acueducto estos trabajos están encaminados al mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto desde agua occidente SA-ESP se le solicita comprensión a los usuarios quienes deberán recolectar agua con anticipación para evitar traumatismos en su cotidianidad por la falta temporal del preciado líquido reiteramos que los sectores rurales afectados por el corte de agua programado para mañana viernes 29 de abril están ubicados en Río Nima, La Bolsa, La Pampa y Tienda Nueva recuerde que este corte de agua será de 3 a 5 de la tarde aproximadamente La administración municipal a través de la Secretaría Agropecuaria de Desarrollo Rural vuelve a realizar los mercados campesinos en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallesilla este sábado 30 de abril a partir de las 6 de la mañana aproximadamente 35 productores campesinos venderán sus productos sin intermediarios Desde la Secretaría Agropecuaria de Desarrollo Rural estamos haciendo una extensiva invitación a todos los palmiranos para que nos acompañen este 30 de abril a partir de las 6 de la mañana en el Coliseo para nuestro mercado campesino donde vamos a encontrar más de 35 productores donde van a tener gran variedad de frutas y hortalizas así que los invitamos para que apoyemos estas unidades productivas muchísimas gracias El objetivo principal de estos mercados campesinos es de que los productores vendan sus productos sin intermediarios productos frescos y de buena calidad para el consumidor por eso los esperamos este sábado 30 de abril en el Coliseo de Ferias a partir de las 6 de la mañana Rigoberto Valles como siempre, buscando la noticia Es momento de conocer las cifras económicas del día Veamos cuál será el comportamiento climático en el pronóstico del tiempo de CNC el enlace de las noticias y atención que si usted se desplaza hasta la ciudad de Cali esta es la rotación del pico y placa para los días jueves en la capital vallocaucana y así vamos llegando a nuestra primera pausa para comerciales al regreso mucha más información de su interés así que continúen con nosotros en esta señal de CNC el enlace de las noticias palminas ya volvemos hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad AcuaOccidente entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Superservicios TodoMED limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance Funeraria Palomino Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos ¿Sabías que después de 8 años de desactualización los avalúos de las propiedades deben ajustarse al mercado inmobiliario real? ¿O sea que después de 8 años mi casa por fin va a tener el avalúo justo y actualizado? Si, aunque si tu avalúo quedó por encima del valor comercial puedes solicitar una revisión y es muy sencillo, solo debes ir a las oficinas de Go Catastral en el primer piso del camp o en la carrera 29 número 2628 en Barrio Nuevo ¿Pero si no tengo tiempo de ir hasta allá? También lo puedes hacer virtual a través de Catastro en Línea donde podrás anexar soportes y información adicional a tu solicitud y el equipo técnico revisará tu caso y así en un solo paso tu trámite será radicado En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Llegaremos con una nueva marca servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta Somos Palmimoto CDA Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión CDA, tu centro de diagnóstico automotor ubícanos en la carrera 28 número 3558 diagonal a la panadería Realpe El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo Con una nueva jornada de Vení Participemos Valle Invencible El gobierno departamental presentó la oferta institucional y los programas que se adelantan a través de la Secretaría de Desarrollo Social y participación con la que se beneficia a la población con discapacidad Iniciar estos eventos que hemos venido haciendo por el Valle del Cauca Para salir a cada uno de los municipios del Valle Porque eso es lo que hemos estado haciendo desde la gobernación No se puede gobernar sentados en los escritores No se puede gobernar sin conocer las necesidades de nuestras comunidades Son una cantidad de programas y de proyectos que nuestra gobernación hace realidad para cada una de estas poblaciones que tan vulnerables son Durante la jornada también se hizo entrega de materias primas, insumos, equipos y herramientas a emprendedores con discapacidad y cuidadores beneficiados con el programa Somos Capaces Darle gracias a la gobernación a la doctora Jimena por apoyar el emprendimiento de bichutería con estilo Brian hace 5 años quedó en silla de ruedas pero seguimos en su tratamiento trabajando por él y es por eso que hoy la gobernación me ha apoyado en mi bichutería recibí esta vitrina, la mesa, las sillas Durante este evento también se realizó una jornada especial de expedición y renovación de pasaportes en la que fueron atendidas 60 personas discapacitadas Muchas gracias a la gobernadora por facilitarnos en este momento despedir los pasaportes aquí en nuestra propia ciudad para evitarnos el desplazamiento hacia las otras ciudades Una importante participación de deportistas Valle Oro Puro tendrán los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Un evento multideportivo que tendrá como sede la ciudad de Rosario en Argentina punto de encuentro de todos los países de América del Sur y también algunos del Caribe y Centroamérica En estas justas deportivas tendremos la representación en el seleccionado colombiano de 35 deportistas Valle Oro Puro deportistas jóvenes que están entre los 14 y 18 años la nueva sangre del deporte vallecaucano que ha venido siendo apoyada por nuestro gobierno departamental en la estrategia Valle Oro Puro Este certamen deportivo tendrá en acción a atletas de 15 países y 26 disciplinas deportivas en extena Demasiado feliz un orgullo un orgullo saber que que soy parte de una selección y que uno estará representando no solo a Colombia sino que al Valle y a Cali Mi propósito es quedar en el podio después de quedar en el podio llegar acá a Colombia acomodar mi técnica para poder clasificar al mundial Los 35 atletas vallecaucanos se destacan en disciplinas como esgrima, judo, karate, patinaje artístico, patinaje carreras, levantamiento de pesas, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo, boxeo, rugby, natación y lucha Mis expectativas para estos juegos serían las pruebas de salto alto mejorar mi marca y obtener una medalla al igual que en la prueba de vallas obtener una medalla de oro Intervalle me ha apoyado mucho me ha apoyado mucho la gobernación también el comité olímpico también todas las entidades me han apoyado Desde el 28 de abril hasta el 8 de mayo los deportistas Valle Oro Puro esperan realizar una excelente presentación y ayudar para que el equipo colombiano llegue al primer lugar del podio después de conquistar el segundo lugar en las dos últimas dos versiones Durante la primera audiencia de la JEP en la que participaron víctimas y victimarios y en la que se relataron los atroces hechos para asesinar civiles y entregarlos al estado como bajas en combate una política de resultados que realizaban los altos mandos militares por presiones del gobierno los familiares de campesinos y jóvenes asesinados exigieron la verdad pero sobre todo limpiar el nombre de sus muertos a los señores comparecientes les pido de limpiar el nombre de nuestros familiares que nuestros familiares lleven ese honor que eran campesinos trabajadores no como los tildaron de guerrilleros porque son madres que vienen afectadas de esos hijos que nos secuestraron nos trajeron y nos masacraron fueron hijos que fueron en masacre fueron hijos que fueron torturados y hoy en día durante 15 años estamos en la lucha y todavía no nos han sacado a la luz del día necesitamos que nos esclarezcan la verdad señores militares no es fácil para nosotros tampoco es fácil para nosotros tampoco es fácil pero acá estamos poniéndole la cara al país y al mundo porque tenemos la plena convicción que nuestros familiares no eran lo que decían ser en su momento que quiero pedirles a ustedes que por favor reindiquen el nombre de mi hermano los ex militares aceptaron su responsabilidad como perpetradores de asesinatos para cumplir con las exigencias de sus superiores que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos estos resultados fueron asesinados personas que nada tenía que ver con el conflicto armado personas que eran campesinos y trabajadores de esta región del catatumbo como también jóvenes que fueron trasladados de otros municipios a esta región para ser presentadas como muertes en combate y pidieron perdón no es fácil estar acá frente a las víctimas no voy a justificar lo que hice porque cometí delitos crímenes asesinamos personas inocentes campesinos vecinos yo sé que ustedes no nos van a perdonar pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas no más pese a las declaraciones de los militares dice las víctimas no creen en el gobierno y no se sienten tranquilas sé que es difícil que nos perdone el que nos perdonará será dios si nos va a perdonar sabemos por muy sabemos mucho ustedes aquí han explicado por todos los medios de comunicación y eso pero aún tenemos respuestas y sé que todas las víctimas que están hoy aquí no nos queda claro muchas cosas sabemos que hay más encubrimientos sabemos que siguen habiendo atropellos en el catatumbo siguen habiendo estas situaciones todavía aún esta conducta que ustedes dejaron tan rechazable en nuestros jóvenes en nuestros hijos hoy todavía está el terror ese terror aún está todavía aún está ese terror ¿por qué? porque nosotros no tenemos confianza del estado colombiano ¿por qué razón? porque si llega el ejército a nuestra región nosotros tenemos miedo y decimos cuidado salen solos ¿por qué? porque ustedes sembraron ese terror señores la JEP ha documentado que en el catatumbo fueron cerca de 120 personas las víctimas de falsos positivos por parte de integrantes del ejército la audiencia este martes fue un hecho sin precedentes en el que 10 ex militares reconocieron los victimarios de las ejecuciones extrajudiciales víctimas víctimas y victimarios se encontraron en Ocaña Norte de Santander durante la primera audiencia pública de reconocimiento hecho por la jurisdicción especial para la paz en los procesos que adelanta por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país y hoy me paro acá para reconocer los crímenes de guerra que cometí delitos de lesa humanidad más de 30 víctimas estuvieron frente a 10 militares y un civil que relataron la forma en que operaban las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos vengo a reconocer que siendo jefe de estado mayor de la brigada móvil existía una banda criminal al interior de la brigada de la cual tuve conocimiento la cual no denuncié ni investigué la cual fue creada con el único fin de incrementar el resultado de los resultados operacionales con una exigencia que no era sino la de bajas en combate a como fuera lugar esto de acuerdo a las políticas del comandante del ejército ante la jefe 10 ex militares contaron cómo fue su participación y aceptaron la culpabilidad en 120 casos de falsos positivos bajo las órdenes declararon del gobierno nacional maquinamos hicimos un un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos para los familiares de las víctimas y el país fueron desgarradoras las confesiones de los ex militares que reconocieron públicamente en una audiencia de este tipo su participación en el asesinato de civiles que pasaban por guerrilleros un contraste de confesiones por parte de los uniformados y súplicas de las víctimas por encontrar la verdad no más crímenes no más sangre no más llantos no más dolor no más tristeza palabras pronunciadas por el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrez dan cuenta de las operaciones del ejército nacional para asesinar civiles y hacerlos pasar como bajas en combate yo ejecuté yo asesiné familiares de los que están acá llevándolos con mentiras con engaños disparándolos asesinándolos cruelmente cobardemente y ponerles un arma y decir un combate un guerrillero el mundo quiero que sepa que eran campesinos que yo como miembro de la fuerza pública asesiné cobardemente le arrebaté la ilusión a sus hijos le desgarré el corazón a sus madres por una presión por unos resultados por unos falsos resultados por tener contento a un gobierno asimismo como otros nueve ex soldados Gutiérrez dio estremecedoras declaraciones durante el evento frente a las víctimas de los falsos positivos en el Catatumbo en el oriente del país es la primera vez que ex oficiales de las fuerzas militares admiten de manera explícita los delitos de una de las operaciones más polémicas e insólitas del conflicto armado en Colombia una que según informes de la JEP dejó al menos 6.402 civiles muertos las ejecuciones extrajudiciales Hacemos otra pausa para comerciales al regreso la parte final de esta emisión de un jueves aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira en seguida regresamos Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día cánale a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance en Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia pasos de la alcaldía de Palmira más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura y la educación alcaldía de Palmira Palmira es brindarte amplios espacios seguridad y confianza en cada revisión CDA tu centro de diagnóstico automotor ubicanos en la carrera 28 número 3558 diagonal a la panadería Realpe el refuerzo es nuestro mejor esfuerzo un valle invencible es un valle que se refuerza aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo es necesaria la dosis de refuerzo pensa en vos en tu familia en tus amigos reforzate gobernación del valle del cauca valle invencible para vivir los mejores sueños y el mejor descanso colchones paraíso local 251 segundo piso unicentro Palmira los colchones paraíso son fabricados con resorte tipo bonel reforzado en acero y carbono cuentan con láminas de confort para brindar un mayor descanso y adicional a eso contamos con telas inteligentes el cual le dan un beneficio superior al cliente de descanso mayor facilidad contamos con sistema de crédito 0% interés hasta los 12 meses los invito a que nos visiten en unicentro palmira segundo piso local 241 para vivir los mejores sueños y el mejor descanso colchones paraíso local 241 segundo piso unicentro palmira y de este modo vamos terminando por hoy con la emisión de este jueves aquí en cnc el enlace de las noticias palmira los agradecimientos son para todos ustedes por estar acompañándonos a esta hora viendo nuestra señal por el canal 22 de legón telecomunicaciones o nuestro simen en facebook recuerden pueden contactarse con nosotros y opinar utilizando el arroba cnc palmira en nuestras redes sociales facebook e instagram y ver nuestros contenidos actualizados semanalmente a través de nuestro canal en youtube nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la información de nuestra ciudad el valle y colombia a continuación nuestro director de gobernando ramos viene con sin tantos cuentos así que sigan aquí en sintonía de su canal cnc nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias